Con relación a la información difundida en medios de comunicación sobre el secuestro de un grupo de personal médico en un hotel de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se trató de un secuestro virtual hacia un grupo de 13 de 17 enfermeros y enfermeras de la Oficina de Representación del IMSS en Nuevo León, quienes forman parte de los equipos de apoyo para la atención de COVID-19 en la Ciudad de México. Agregó que en todo momento las amenazas hacia el personal médico se realizaron por llamadas o videollamadas para amedrentar al personal de salud. Los delincuentes les advirtieron que tenían el control de las cámaras del hotel donde se hospedaban y que si salían a la calle atentarían contra sus vidas. Al hotel, en las inmediaciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, llegó personal de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México para atender la denuncia. El grupo de enfermeras y enfermeros se encuentran en buen estado de salud y ya rinden su declaración ministerial.